...refugiados sirios. No es una estrella de Hollywood, ni lo pretende. Fatuma al-Hussein es una más entre los refugiados sirios en Líbano. Fatuma protagoniza El Juego del Escondite, un cortometraje en el que David Muñoz cuenta el día a día de esos desplazados. Una muerte en vida, porque ni se avanza ni se retrocede. Es un stand-by insoportable para estas personas. El Juego del Escondite intenta ser un puñetazo en nuestras conciencias adormecidas. Ocho días de rodaje difícil, con una protagonista que pone su cuerpo delante de la cámara, aunque su cabeza esté en otra parte. Difícil en cualquier caso hubiera sido, pero todavía más difícil nada las circunstancias de que sus prioridades eran otras. Sus prioridades personales eran encontrar ingresos económicos, encontrar comida, aguas, mantas. Fatuma vive con su hija de tres años en Faydaquiv, un asentamiento en el Valle de la Becá. Tiendas de campaña en las ruinas de una vieja fábrica, algo que no puede considerarse ni un campamento de refugiados. Al día de hoy se cuenta con más de 1.400 asentamientos informales, puede ser de dos o tres familias hasta más de 100 familias viviendo juntos. Acción contra el Hambre, que ha participado en el proyecto junto a la Agencia de Cooperación Internacional, ayudó el año pasado a 290.000 sirios a cubrir sus necesidades básicas, agua, saneamiento, alimentación, en una zona que vive una catástrofe humana. Solo en el Líbano, un país de 4 millones de habitantes, ya hay más de un millón de refugiados sirios. Podría ser más o menos el equivalente de 12 millones de personas, más de la población total de Portugal, que se estaría en España, viviendo en España, y considerada como refugiada. En Faira XV, los niños juegan al escondite, mientras los adultos se esconden de la violencia y la guerra. Es solo una historia de miseria, entre otras muchas. Está todo sin contar. Nosotros hemos tenido una oportunidad de picotear un momento en un océano de campamentos, de refugiados. Y picoteando en la estadística dos datos. Uno, el año pasado la comunidad internacional solo logró el 60% de la ayuda para cubrir las necesidades básicas de los afectados por la guerra siria. Y dos, entre 2013 y 2014, España solo ofreció 130 plazas para acoger a refugiados sirios. Damasco pra acoger a refugiados sirios. ¡Suscríbete al canal!